Y lo que vas a ver en todos lados, eso. Y bueno, esta es como la primera ahorita acercamiento a esto. Dice, acercamos Bitcoin. Olas permanentes. Y bueno, esta es como la primera ahorita acercamiento a esto. Que nos va a acompañar. Este es el máster ahorita que me va a introducir en todo esto. Entonces, nos hemos desplazado aquí lo que es el SONTE. Contanos, Steven, cuánto más o menos de tiempo llevas ya familiarizado con lo que es el Bitcoin. Mira, bro, fíjate de que yo tengo aproximadamente más de un año y medio con esto del Bitcoin. Ya que comencé con el exterior, pero después me di cuenta de que aquí en el SONTE hay toda variedad para poder comprar tanto Bitcoin como Ethereum. Por medio del cajero que tenemos aquí. Y realmente es algo que puede sorprender a muchos aquí en El Salvador. Y algo nuevo que puede ayudarles en sus finanzas y en absolutamente muchas áreas. Entonces, vamos a explicar esto más adelante. Y bueno, les voy a aclarar desde ya que esto no es como esas academias online ni nada por el estilo. No, aquí venimos meramente a comprar y a consumir con Bitcoin directamente en los establecimientos. Acá está Steven que nos va a apoyar bastante. Él ya tiene como familia, ya está familiarizado con todo esto de lo que es el Bitcoin. Y recuérdense que cuando uno no sabe, pues es mejor preguntarle al que sabe. Así que ahí está el macizo que nos va a ayudar durante este video. Así es. Y esto no es como, como dijo Dan, no es academia. Es comprar con tu dinero físico Bitcoin y tenerlo en tu billetera. Y aquí podás hacer de lo que quieras comprar. Aún como ven, gorras, camisas, de todo. Y ya entramos y ya empezamos a ver tienditas, lugares así que no me imaginaba. Ya me lo imaginaba en la mente, lo tenía como planificado así. Pero no me imaginaba cómo iba a ser todo el proceso. Así que lo van a tener ahorita aquí en el canal. Espero que lo disfruten. Les recuerdo que eso no es una academia. Y nada por el estilo. Así que vamos a darle. Ahora te vamos a comprar lo que son Bitcoin aquí con el buen Steven. ¿Vas a comprar? Comprar. Unos 800 dólares. 900. 800 dólares. Vamos a poner el número. Un número de teléfono aquí pone ese. ¡Bum! Rápido. Listo. Ahí estamos. Ahora le doy. 30. Vamos a meter 30. Estamos. Y le damos a finalizar. Ahora cuando llegue al pack, le da con esto. Y bueno gente, pues fíjense que por la compra te regalan este sticker que está bien cool. Y esta pulserita también ahí. Que igual ven Steven ahí con su pulsera y con su sticker. Que él ya ha visitado aquí como unas tres veces. ¿Has venido o más? Sí, ya como tres, cuatro veces. Tres, cuatro veces ha venido Steven ahí. Entonces ahí es el master. Ahorita vamos a probar lo que es el uso del Bitcoin aquí en el SONTE. Y bueno yo le venía preguntando a Steven. De que, o sea, como el Bitcoin es una moneda que va subiendo y bajando va. O sea que tiene un precio un día. Puede ser que tenga otro precio otro. O se dispara así como pasó con lo de Elon Musk. Por Elon Musk. Por acá dejo. Sí, dale, aquí, acá. Aquí. Entonces, que si uno puede recibir, pongámosle una ganancia por ese dinero que uno invierte ahí en Bitcoin. O sea, mira, algo que debemos de poder entender es que al momento de que tú compras el Bitcoin, tú compras una porción de Bitcoin. Y esa porción se le llama Satoshi. Es decir, por ejemplo, ahorita acabamos de realizar la compra de 20 dólares, 30 dólares yo. Entonces compramos una porción de Bitcoin que es el Satoshi. Entonces este Satoshi aumenta de precio a medida que el Bitcoin aumenta de precio. Es decir, ahorita está costando aproximadamente unos 47 mil. Entonces, si aquí a un mes, tres meses, llegue a valer 50 mil, 57 mil, que es algo muy probable. Es decir, de que esos 20 dólares o esos 30 dólares que yo metí valdrían aún más. ¿Por qué? Porque la porción de Bitcoin y ese Satoshi que tiene. Ha crecido de precio. Exacto. Entonces, el dinero que tienes ahí físico o el dinero en dólares reflejado en dólares subiría aún más. ¿Por qué? Porque esa porción vale aún más. Y miren, pues aquí está Bitcoin. Hasta el código. Ahí está. Ya, este es el código que tú pones para cuando le vas a pagar, ¿va? Ajá. Aceptamos Bitcoin en la tiendita. ¿Qué onda? Nos echamos una sodita pagando con Bitcoin. De hecho, nos echamos una sodita. Porque está fuerte que es ahorita, ¿va? Sí, hombre. Una sodita pagando con Bitcoin. Entonces, solo escaneamos este código de acá y ya podemos. Ahí le va a aparecer Tienda María. ¿Tienda María? Ajá. La podemos sacar un video, no hay problema. Ajá, no hay problema. Y miren, aquí está la señora que es muy amable, nos va a atender, nos va a vender dos coquitas. Porque está fuerte el calor, va a estar fuerte. Está fuerte. Está fuerte. Entonces, lo vamos a pagar con Bitcoin, ¿verdad? Sí, con Bitcoin. Sí, con Bitcoin. Nos encontramos aquí con el macizo del Bitcoin, como me lo acaba de presentar aquí el muchacho. Mira, quiero que nos contes, ¿cómo fue que más o menos ha nacido este proyecto de Bitcoin aquí en el SONTE? Sí, como ya te lo he mencionado antes, más que todo Bitcoin vino para poder ayudar a las personas, aquellos que no tienen acceso a una cuenta bancaria. Y ahora sí pueden crear su cuenta sobre la red de blockchain y empezar a usarla como un método de ahorro o un método de intercambio entre tienda y tienda. Y todo aquel niño que puede, ya puede accesar a ella. Me imagino que al principio fue un poco como complicado para la gente que empezaba a ocupar Bitcoin. Pero, ¿más o menos en cuánto tiempo sentís que la gente se ha ido acostumbrando en todo este proceso? En realidad, lo principal para perder este de que es complicado algo es solo hacer la prueba. A todos les costó abrir Facebook. A todos les costó descargar WhatsApp. Entonces, así mismo fue. Actualmente, ¿cuántos negocios hay aquí más o menos en el SONTE que aceptan Bitcoin? No sé, es una cantidad bastante grande ya que ahora está por todo el país. Pero ponerle en el SONTE, si te digo que hay 40 comercios en total, ponerle que el 50% de los comercios ya aceptan Bitcoin. La mayoría, y eso estamos viendo que están bien relacionados ya con todo ese proceso y todo eso. Sí, porque como te digo, es fácil de usarlo, es súper fácil. Y en algún momento han pensado como ir expandiéndose más a partir de lo que es el SONTE. Porque por lo visto ahorita ya es un proyecto que ya tiene pies, manos, cabeza y todo. Ya está expandido. Es un poco más de 7000 personas que te encuentras en la calle y todos tienen su Bitcoin ahora. Ha sido un método de ahorro para todos. Para la mayoría. Ya está por todos lados. Y quizás lo más loco que has visto aquí de gente que ha invertido así de Bitcoin. Es nada, invertir por 7000 dólares allá por marzo y lo vendieron ahorita por 8000 en diciembre. Esa es cosa como esa la volatilidad, pero nadie te puede garantizar que todo el tiempo vas a estar allá. Ajá, que vas a estar ganando siempre. Puede ser que también vaya a la baja y hay que estar listo para amarrarse el pantalón. Es parte de la inversión. Muchas gracias ahí por apoyarnos ahí con el video y que estamos con el macizo. Y gracias por presentármelo. Estamos, bro. Y bueno, aquí nos encontramos con uno de los trabajadores de acá, ¿verdad? Él nos estaba comentando de que igual a ellos ya les pagan con Bitcoin directamente, ¿verdad? Sí. ¿Y no te costó mucho el proceso al principio de aprender esto, no? No, fue bien fácil. ¿Fue fácil? Sí. Y como con el apoyo también de Ida el Macizo, es rápido, se aprende, ¿verdad? Sí, ahorita le vamos a hacer aquí a... Ahorita vamos a hacer aquí el cambio que le van a mandar 5 dólares a Steve. Tengo 17 centavos ahorita. Tiene ahí, vamos a ver. Entonces, aquí le vamos a dar a recibir. Y aquí está para solo escanear. A la palma de su mano ahí, rapidito. Ahí estamos. Me va a enviar 5 dólares. Ahí estamos, dale ahí. Envía. Ahí estamos. Vamos a ver ahí, que ahí sale ya. Ahí está. Y tenemos 5 dólares. 17 centavos. Todo es Bitcoin. Ahora sí nos vamos sin pagar. Ahí estamos. Y bueno, pues ahorita vamos aquí ya con Steve. Y tenemos una plática súper entretenida. Todos los días se aprende algo. Y creo que hoy aprendí por 2, por 3, por 4. Entonces, nos encontramos ahorita aquí. Que vamos a ir a buscar a la gente que vende minutas. ¿Minutas? Minutas. Nada que un banco, que unas minutas. Y ahí te aceptan. Entonces, vamos a ir a ver. Había un meme de esos. Yo lo vi. Y también fue otra de las cosas que me... Sí, bro. Sí, hay memes hasta que churros se pueden comprar aquí. Sí, en la tiendita podemos comprar los churritos. Entonces, pero ya con lo de la soda ya se echaron el rollo. Entonces, podemos ver ahorita ahí cómo nos va con las minutas. Y bueno, aquí ya nos encontramos en la playa. La playa del son es bonita. Es bonita. Allá hay gente que está vendiendo minutos, ve. Vamos a ir a cachar esa. Ese meme, porque sí quiero... Ya que yo hago memes, loco. O sea, yo me siento identificado con ese meme ahorita. Va a ser un logro, la verdad. Ir a comprar una minuta y pagarlas con Bitcoin. O sea, está loco. Sí, men. Ya, ya. Vamos a mostrarles cómo se hace. Mira, ahorita me siento que a veces le hacen burla a la gente. Que aplaude cuando el avión baja. Así me siento yo, que a veces le hacen burla a esa gente. Porque, o sea... Para la gente de aquí ya es normal. Esto del Bitcoin ya es normal, normal. Pero para mí es algo nuevo, algo que digo... ¡Wow! O sea, es otro, otro mundo. ¿Son varios los que le invitan a comprar con Bitcoin? Sí, así que... Ni tanto. Aquí es poco como la gente que viene de afuera no es raro. Ajá. Ajá, pero... Aquí lo más que se vende el día, sábado, 15 dólares así, güey. Domingo, unas 20, así. Ah, también. María el asunto. Y usted es el único ahorita aquí que nos hemos encontrado que está vendiendo. Sí, que vendemos con esto. ¿Con Bitcoin? La mayoría de negocios tienen, pero me gusta solamente yo ahorita. Sí, pero está bueno. Es una buena innovación eso. Es como un sistema de ahorro. Ajá. Así, ya. y 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 2 minutos tranquilo y no andamos ni un billete no andamos nada cargando ahí solo bitcoin está bien heavy y todavía falta quizás ir a almorzar después a ver que donde podemos ir a comer y igual pagar con bitcoin otra vez había un comedor porque está al otro lado vayamos a ver si aquí cerca encontramos algún otro lugar para poder comer así que quédense aquí en esta aventura que tenemos aquí con steven que está está loco y y bueno otra cerveza pagada con bitcoin bitcoin es mi vida así como como el lobo de wall street cuando está tirando billetes puro bitcoin digital no lo ven porque es digital pero puro bitcoin más que aquí en el sonde si hace calorcito más que estas cervezas si están buenas como debe de ser como deben de ser exactamente de hecho no he sido patrocinada por nada pero y y y y Gracias por ver el video.